Buenos días, vamos a presentar la primera tarea de pensamiento sistémico, pues que es de hablar del papel fundamental del ingeniero industrial en cada una de las olas de desarrollo, de las cuales tenemos la ola agrícola, la industrial, la de servicios, la agronomía y la ecológica. Entonces vamos a hablar de mi compañera Carolina para que se inicie con la ola agrícola y más adelante explica cada una de las otras. Bueno, sabemos que los conceptos claves de la ola agrícola fueron la tierra, la unión del trabajo con el hogar, el agua y la naturaleza en sí. El papel del ingeniero industrial en la ola agrícola es bien importante porque es el primer ingeniero industrial que aparece, es un ingeniero industrial empírico. ¿Por qué empírico? Porque este ingeniero industrial lo que hace es manejar el tiempo de una manera experimental. Por ejemplo, cuando los campesinos cosechaban en épocas indicadas y sabían cuál era la época indicada para abonar naturalmente y cuál era la época indicada para recoger sus frutos. Es una manera experimental de una planeación y organización efectiva de un proceso. Asimismo, en esta ola agrícola había un uso adecuado de los recursos naturales, a diferencia de una ola industrial. Exacto. Pues en la ola industrial, a diferencia de como lo mencionó mi compañera Carolina, pues el trabajo quedaba, en la ola agrícola el trabajo quedaba cerca a la casa. Pero en la ola industrial entonces hubo una separación. Esa separación es básicamente el trabajo con el lugar de trabajo. Entonces, debido a esta separación, pues hubo la necesidad de crear infraestructura y crear mejores formas de acceso hacia el trabajo. A ver, Víctor, cuéntanos qué pasó con el tiempo natural que manejamos en la ola agrícola. Bueno, lo que pasó es que pues ya todo se estandarizó y ya no se tenían en cuenta, se perdieron todas esas costumbres de mirar la naturaleza para aliarnos en, no sé, en... ¿La época? Sí, o sea, pues todo fue cambiando y aquí ya más que todo fue el auge del reloj. Y pues con lo del toyotismo, no, el fordismo, perdón, surgieron la línea de producción y todas esas cosas. Entonces, ya hasta aquí el ingeniero industrial tuvo un impacto mucho mayor. Aquí pues el ingeniero industrial, ya con el avance del motor, lo que se hizo es que se aceleraron los procesos de producción, se crearon estándares, se creó la línea de producción. El ingeniero pues ya lo que hacía era más en cuestión de planeación, pero ya no a un nivel natural, sino ya a un nivel de producción en masa. Podemos ver que en la ola agrícola la fuerza de trabajo era humana, era manual. En cambio vemos aquí como en la ola industrial aparecen las máquinas, con el molino de viento y la generación de energía. Exacto. Y pues todo esto, todo este auge de la mecanización, pues nos trajo contaminación y pues aquí podemos ver, es una representación de que el medio ambiente en la ola agrícola era pues muy responsable del uso de los recursos naturales. Y poco a poco pues se fue perdiendo. Aquí lastimosamente, pues yo diría que el ingeniero industrial no... Pecó. Pecó. Sí, pecó, porque no pensó en los recursos naturales que es un bien súper preciado, sino que se enfocó más en producir en masa y producir de una manera acelerada. Bueno, entonces con todo esto podemos ver la diferencia que hay con la ola de servicios, la tercera ola. Así como mencionaban Víctor y Carolina en estas dos olas, por ejemplo aquí en la agrícola el ingeniero industrial era totalmente empírico. Luego empecé a estudiar cuando ya creció la línea de producción con el Fordismo. En la ola de servicios es extremadamente importante el computador, surgió el computador y entonces es la edad de la información. Se genera información con los datos y entonces se crean, como digo, unos nuevos tipos de funcionamiento. Entonces ya los ingenieros industrial no simplemente tienen que manejar la planta, sino que tienen que trabajar también como una especie de administrador, tienen que trabajar de otras maneras. Se va iniciando, esto da una entrada a la globalización de la cronomía. Pero entonces aquí, como la información es importante, tenemos el ejemplo de Kaizen, que comenzó el toyotismo. El toyotismo era un importante lean manufacturing que usaron, que fue el que comenzó toda esta parte de producción eficiente y por eso es que pudieron crecer tan rápido y Toyota es hoy en día la productora más grande de automóviles del mundo. Entonces el volumen de información es mucho más grande, se maneja con los computadores y todo va creciendo y todo se va conglomerando mucho más. El uso del tiempo ya no es natural, como en la ola agrícola. Se puede ver que se usa mucho más el reloj, todo el mundo mirando el tiempo y ya no se sienten las cosas. Hay menos sentimiento, hay menos unidad de la gente, todo es simplemente trabajar y llegar a la casa, comer, dormir para trabajar el otro día se pierde como esa parte natural de la vida. Entonces están los ejecutivos, estudiados, expertos, que están creando cosas distintas, están mucho más estudiados, ya digamos la gente haciendo estudios posterior a simplemente un grado de universidad y se crean como todas estas partes burocráticas de las empresas. Esto todo de inicio a la edad de la cronomía que va a presentar Camila. Bueno, pues la ola de la cronomía es donde ya se empieza toda la globalización, ya todo es virtual, los negocios, es el ángel de internet. Entonces un ingeniero industrial, pues, ¿qué debe hacer? En los servicios, pues, hay esa posibilidad de que ya se une la máquina con el conocimiento humano. Y hay mucha información acumulada, mucho conocimiento. Pero el problema es que esa información es que tanto conocimiento que se ha generado, acaba acumulado y no ha sido como utilizado para la verdadera mejora en la sociedad. Entonces, pues, en la cronomía, haciendo uso, pues, del internet y de todo eso, el ingeniero lo que debe hacer es como ya hacer uso de información y planificar y organizar para la mejora, pues, de todo el problema que se ha generado a partir de la agrícola. Se dice que la cronomía es una sincronización global. Por otro lado, pues, también ya se ve, pues, que... Pues, perdón, la... Seguimos con la ecología de aquí. Y entonces ya tenemos todos estos problemas del medio ambiente, después de todo lo que hemos creado con la cronomía. Toda esta sincronización global y todo esto hace que las cosas funcionen todo el tiempo. Ya hoy no es de que se espera hasta el día de mañana para cerrar un negocio, sino que ahora son las 7 de la mañana aquí, son las 2 de la tarde en Europa. Entonces ya todas las cosas están en funcionamiento. Todo es inmediato. Pero nos dice que el tiempo ya es cero. Entonces ya, pues, al final, la última, pues, ola en la que estamos por decir actualmente de la ecología, en donde ya como que nos estamos dando cuenta de todo lo que ha ocasionado el mal desempeño, pues, por decirlo así, del ingeniero, pues. Entonces lo que hay que centrarnos es en mirar como, o sea, todo lo que hemos conllevado. Empezar de una ola en donde todo es natural, donde tenemos la posibilidad de tener como tanto verde, tanto verde, a través de la industrialización, del uso de las máquinas y de todo lo que ha creado el hombre para su propio beneficio, porque no ha sido, pues, para en general, hemos generado la contaminación y con ello el calentamiento global. Entonces tenemos como que ya centrarnos y buscar, planificar bien y mirar todo, pues, para ya poder hacer usos como de lo que es el reciclaje, de tomar conciencia, de presentar, o sea, de evitar todo, de evitar como que ya acabar, por así decirlo, como la tierra. Exactamente. Entonces, con lo que decía Camila, tenemos esta especie de dibujo aquí, como pueden ver es un río de flujo constante aquí abajo, aquí se ve en la era industrial que comenzó todo el mundo a contaminar los ríos, a crear desperdicios y a no pensar en más adelante. ¿Qué pasa? Que por no pensar en esto, ahora es que cuando ya todo está mal, es que la gente empieza a actuar. Entonces, esta edad de la ecología se trata de limpiar ya todo lo malo que hemos hecho, o pues más bien limpiar de aquí en adelante, porque ya hay daños irreparables. Entonces, pues, como digo, recuperación del medio ambiente, con uso de todo lo que hemos aprendido anteriormente, enfocado de una manera más limpia y de una manera positiva. Ahora, para finalizar, con nuestra presentación de las olas de desarrollo, queremos enfatizar que esto no es un esquema secuencial, esto no es que vaya de ola agrícola hasta ola ecología, y que haya otra era más allá que no involucre a las demás. Esto es un ciclo, es una integración, una interrelación entre cada una de las olas, donde el ingeniero industrial tiene un diferente papel. Por ejemplo, en la ola agrícola, el papel de un ingeniero industrial es siempre mantener todo el tiempo a lo natural. Bueno, en la ola industrial, pues ya dijimos que era estandarizar procesos, aquí producir producciones en masa, que fue lo más importante, con la inversión del motor, bueno, se dio un uso irresponsable, pero pues ese fue como el papel del ingeniero industrial en la ola industrial. En la ola de servicios es usar toda esta información para brindársela a las empresas y que haya una producción, no sé, mejor, con mejores estándares de calidad. En la economía, todo este uso de la información, lo que hace el ingeniero industrial es volver el negocio, la producción más eficiente. ¿Más eficiente por qué? Porque va a haber una agilidad en los procesos. Y finalmente con la ecología, lo que queremos es diversificar el mercado, no más producción en masa, no más contaminación.